Ulegué, Xavi, Iniesta y Deco, Messi, Henry, Ronaldinho, Pablo, Maniche, Raúl García, Simao y Reyes, Kun Agüero y Forlán. Para Reyes, ahora se mueve Pernilla, el valor es bueno, Pernilla llega dentro del área, la puede meter Pernilla, salgole a Messi. Forlán lo hizo Milito, Forlán recupera el rechace, toca Raúl García al centro, Sol Agüero, se le escapó el control al Kun. Saca de nuevo para Maniche, vuelve el valor entre los dos, la pared es perfecta, Maniche va a disparar, fuera. Muy bien, muy bien Atlético de Madrid. Deco buscando la entrada de Messi, ahí va a llegar Messi, la pelota no va a salir, la va a enganchar sobre la esquina con el Pernilla, recuerden tiene cartulina, se le va bien Messi, ahí va al centro cerrado, Diatti la caga. Gol del Barcelona, la afición. Porque aunque el pase no está nada mal, porque está puesto en una zona peligrosa, realmente esto no tiene, no tiene perdón, Puffe no tiene perdón, eh. Qué regalito de Reyes. Y además Atlético de Madrid había completado el primer cuarto de ahora de forma magnífica. que hizo la zancadilla, ahí fuera de juego, no, Henry se presenta solo, Henry va a disparar, fuera. Un poquito Henry, pues ahí, ahí estaba, en la posición de Henry. Delante de él, poco sitio para pasar, juega con Messi, este le da igual el sitio que haya, ahí va la pared, se va Messi, dispara, gol de Barcelona. Bueno, señalando Messi. Fíjense el espacio que hay, eh, fíjense el espacio que hay. La pared es perfecta, pero es que Messi necesita muy poquito. Sí. Un solo toque con la pierna derecha para orientar el control y un disparo con la izquierda seco a la base del palo, esta vez no se le puede decir a Diatti. 2-0, el Barça por delante. Es fuerte el común este chico. El Barça manejando el balón para Xavi, que entra entre línea, Xavi en buena posición, lo deja votar, gana la pelota Xavi. Ahí va al centro, en el segundo palo no llega nada, entrega para el italiano. Xavi que despeja fatal, la pelota para Messi, crea peligro. Ahí va Messi, mete para Deco, se queda solo Deco, Ronaldinho. Cuánto. Tampoco está mal pensado, eh. No, no, viene de cara. Está para Ronaldinho, a vibrar la línea de Cal por delante a Henry. Ahí va, en el recorte perfecto, busca una de disparo para Ronaldinho. La pica para Messi, Messi que la controla dentro del área, dispara de Messi, Xavi. Diatti. Chispa, chispa y talento. Evitar el remate de Messi, creo que se ha hecho daño C. Castro. Ahí la pica. Rápido Ximao, ahí va Messi, entrega para Ronaldinho. En la frontal Deco, la busca para Henry, la deja para Deco. Ahí va Henry, la vaselina, Deco que llega, la puede poner, mete la mano a Biatti. La pernilla, el balón queda suelto, se va a hacer con ella Messi. Messi tiene por delante a Deco, va a encontrarle. Ahí tiene por delante a Henry, recibe Henry, Henry le puede pegar. Buscó la rosca a Henry. Palones, Iniesta de marcación, Iniesta o Tierra. A ver, la que lía ahora Andrés Iniesta, que se ha ido con velocidad por el centro. Tiene a Messi, tiene a Messi, va a recibir Messi, un poquito pasado. Messi que recibe, Tierra y Enrique la espera, ahí va Messi. Messi juega atrás, Deco arriba. Iniesta puede abrir a la banda, ahí busca a Deco, el centro de Deco, quiere llegar a Biatti. Henry, debajo de los palos se ha sacado. La última ocasión del Barcelona, ahí se la encuentra Biatti, tras el remate de Carles Puyol. El anterior, con el disparo de Deco a la dejada de Leo Messi. Rápidamente el balón en movimiento, Ronaldinho por el centro, ahí va Ronaldinho, lo intenta Ronaldinho. Le está mandando hacia el costado, que no quiere a Ehlers, se va Ronaldinho. ¡Qué balón le mete Enrique! ¡No lleva Enrique! Atención al balón de Seitaridi, se anima con un disparo lejano. En cara Simao para Ulegué. Maxi en la frontal, le puede pegar Maxi con potencia. ¡Ahora sí! A Pablo cuando hemos repetido la última de ataque de la Atlética de Madrid. Con la pelota Simao va a recibir la ayuda de Pernia en el centro, Maxi. Buena pared, sacude Simao, el Simao el rechace, Vaselina arriba. Si uno de estos entra, es que puede ver, tomate. Tocó Pernia, pero el balón va para Messi. Xavi, hay que bajada, el balón para Deco, oportunidad Ronaldinho solo. ¡Oh, disparo a Biati, otro regalo! ¡Leo Messi! Toca atrás para Xavi. Xavi va a buscar la entrada en el otro costado de Ulegué. Ulegué controla, quiere meter atrás para Enrique. Enrique a la media vuelta, Biati. Ahí va el centro de Deco, punto de penalti. El rechace Xavi de volea, ¡Oh, Biati! Clarísimamente, con un ritmo tremendamente pausado. Y a pesar de todo, la pelota para el Barcelona. Juega el balón de Xavi. El desmarque de Enrique es bueno. Enrique ahí dentro del área. Enrique la mata con el empeine. Ahí va Enrique. Biati ahí, haciendo que trabajar de lo lindo en las últimas acometidas del FC Barcelona. Recula, Maxi pierde la pelota. Ahí está Deco, tira una diagonal. Se desmarca Bojan. Ahí viene la entrada Messi. Se va a presentar el mano a mano. Messi, el mano a mano. Messi, el abierto. Y el palo. Va a sacar a Hilaria. Bueno, eso intenta. El balón queda suelto. Ascensión, segundo palo. Luis García. Víctor Valdez. Leo Messi. Se desmarca Giovanni. En corto deja la pelota para Deco. Deco devuelve a Messi. Messi para Deco. Es un rondo. Ahí va para Giovanni. El centro de Giovanni y ahora el tercero de arte de Xavi Hernández. Qué fácil es el fútbol jugando así. Cuando ha querido, fíjense de qué manera tan fácil ha resuelto ante el Atlético de Madrid. Es que ha hecho lo que ha querido a partir del minuto 15. A partir del error del portero. A partir del error del portero.